Buenos días. Buenos días, profesor. Oiga, cada vez que yo hablo con usted me pongo nervioso. Porque no sé qué hachazo me viene con el PH. Cállese. A mí me pasa más o menos lo mismo. Claro, si a usted le pasa lo mismo porque usted es anárquica en el pacho donde usted vive. No hay ni ley ni Dios en ese PH. ¡Flor! Si Flor pudiera echarlo abajo, le echaba. Hay una cosa ahí que ya no sé ni qué pensar, pero bueno, seguimos. Óigame, Mario. El artículo 30 de la Ley de Propiedad Horizontal. El Procurador de la Administración ha solicitado se declara inconstitucional en defensa del artículo 40 de la Constitución. Correcto. ¿Qué me puede decir de esto? Bueno, es un concepto de la Procuraduría a raíz de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio Nacional de Abogados, ¿ok? El cual debe ser analizado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia y que de seguro va a tener algunos elementos extras. La Corte al analizar, pues, esta acción de inconstitucionalidad porque varios gremios están presentando, pues, su oposición a la solicitud del Colegio Nacional de Abogados. En este caso, la opinión de la Procuraduría General de la Administración fue declarar unas líneas del primer párrafo y el segundo párrafo completo del artículo 30, ojo, no el artículo 30 en su totalidad, y eso es importante que lo aclaremos. El artículo 56, numeral 1, que era lo de la asistencia, pues, no, la opinión no fue favorable sobre la inconstitucionalidad, lo ve viable que se permanezca este artículo tal cual, al igual que la famosa impunidad que se mencionaba en el caso de los administradores, esto tampoco fue avalado por la Procuraduría. Entonces, solamente nos quedó el artículo 30 y el artículo 109, que habla de los procesos en la Casa de Justicia y Paz para el cobro de las cuotas de gastos comunes. Esos fueron los dos artículos que, según la opinión o el concepto de la Procuraduría General de la Administración, pues, deben ser evaluados por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ese es el concepto del procurador. Correcto. Solamente el concepto del procurador. No es que ya es una decisión tomada. Así es. A mí no me termina de quedar claro, licenciado, en qué es que ellos se ven afectados, los abogados, los profesionales. ¿Cómo les afecta esta nueva ley de PH? Mira, no es un tema de afectar a nosotros, los colegas o los abogados. Es un tema general sobre las profesiones. No es algo que va puntualmente sobre un abogado. Y, palabras más, palabras menos, el concepto de la Procuraduría, que es un concepto interesante, ojo, y lo respeto hasta cierto punto. Dice, mira, tu propiedad, tu unidad inmobiliaria es una propiedad privada y hay que garantizar lo que tú puedes ejercer dentro de tu propiedad privada. Eso por un lado. Por otro lado, que un profesional, según el planteamiento y el concepto de la Procuraduría, pues puede ejercer su profesión en cualquier lugar, mucho más en su propiedad cuando es titular. El artículo 30 hace una diferencia entre el propietario y el inquilino. ¿Ok? Que dice que el propietario podrá, más el inquilino no podrá. La Procuraduría dice que esto, pues evidentemente es inconstitucional, según su planteamiento, y dice, pues que ambos podrán, siempre y cuando, pues lo sustenten. Ahora, lo que a mí me preocupa un poco sobre el planteamiento de la Procuraduría es que al eliminar esa línea del primer párrafo, ¿ok? No es que se permite realizar cualquier actividad profesional dentro de una unidad inmobiliaria, porque punto seguido a la línea que ellos eliminan dice, y que no ocasione gastos adicionales a la propiedad horizontal, perturbe la seguridad, la paz o la tranquilidad de los vecinos, o viole la ley, su reglamentación o el reglamento de copropiedad. Esto quiere decir que si usted ejerce una profesión en su unidad inmobiliaria y la propiedad horizontal cree, bajo su análisis, que esto está ocasionando gastos a la propiedad horizontal, o perturba la seguridad, usted podrá ser sancionado. Porque al no eliminar el 100% del artículo, está quedando esta porción del artículo viva, que yo creo que lo que brinda hasta cierto punto es un poco más de inseguridad, porque quedamos a ese libre albedrío de la administración y de la junta directiva, de analizar si esa actividad le está produciendo gastos extra o perturbando la seguridad de la propiedad horizontal. Entonces, más allá del análisis jurídico que hace la Procuraduría, creo que lo que estamos es dándole una puerta muy amplia a la administración, incluida ese junta directiva y administrador de un PH, de sancionar a cualquier propietario. Lo que no estoy captando, estoy un poco confundido, porque no estoy captando, este artículo 30 es de la ley de PH. Correcto, así es. ¿Y por qué se vincula con el tema de las profesiones? Porque este artículo 30 lo que dice es que en las propiedades horizontales residenciales, usted no puede ejercer una profesión dentro de tu unidad inmobiliaria. La única manera de que esto sucediera, profesor, es que el propietario, solamente el propietario, más no el inquilino, le solicite a la administración realizar este tipo de actividad de su profesión por la cual se sustenta su hogar, y que de esa manera la administración y la junta directiva le otorgaban ese permiso o ese beneficio. Eso es lo que dice el artículo 30. Sí, pero es que por eso, don Mario Vargas, es que andamos como andamos. Fíjese que Flor es periodista profesionalmente hablando. Una profesión que está restringida para panameños. Entre las 56 creo que son las de periodista. Pero la tecnología moderna le permite a Flor ejercer su función de periodista desde su casa. Así es. ¿Y por qué no se lo van a permitir? No, no, ojo, según el planteamiento de la Procuraduría era, perdón, según el planteamiento de la ley es, si usted lo solicita a la administración y a la junta directiva que le concedan ese permiso, usted tendrá ese beneficio y podrá hacerlo. Mire que esto es muy similar al caso mío que soy abogado de profesión. Yo puedo ejercer mi profesión como abogado en mi residencia, porque yo puedo redactar escritos, demandas, consultas y lo que yo quiera desde mi hogar. Ahora, lo que no puede ser es que esa profesión que usted está ejerciendo impacte la seguridad o los gastos de la propiedad horizontal. Eso es lo que se trataba de regular en este artículo 30, profesor. ¿Qué enredo? Porque fíjese, está que un medio de comunicación social en estos tiempos modernos, digital, no necesitas una oficina. No, la pandemia aceleró ese proceso. Todos esos cambios, así es. Eso fue como la parte buena de la pandemia. Claro. Que permitió que viéramos que sí se podía hacer. Claro, y de seguro se está haciendo no solamente en la parte del periodismo, sino también en la parte de los abogados, pues que normalmente ejercemos dentro de nuestros hogares desde el punto de vista de que ejerzo mi profesión. No necesariamente atiendo a un cliente, pero sí ejerzo como abogado dentro de mi hogar a la hora que yo quiera. Entonces, es entendible y el principio que se trató de plasmar en el artículo 30 no era prohibirlo, era regularlo, ¿ok? No solamente porque no se habla de las profesiones que tienen algún tipo de idoneidad, como menciona el profesor, se habla de cualquier tipo de profesión. Evidentemente, la de periodismo, la de abogado, posiblemente no ejerce una carga sobre la propiedad horizontal, pero en algunas entrevistas atrás hablábamos y qué pasa con profesiones que son mucho más invasivas a la propiedad horizontal, ¿ok? Que también hay que tenerlo en cuenta. No nos podemos limitar por esas 56 que habla el profesor, sino por toda la variedad de oficios y profesiones que podemos encontrar y que hablábamos salones de belleza, ¿ok? Hablábamos de, no sé, cualquier otro tipo de profesión que yo me quiera dedicar, arquitectura, que sí puede impactar negativamente a una propiedad horizontal y eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque de lo contrario, estos PHs y pocos PHs tienen un exceso de estacionamientos de visita, muy pocos. Imagínense que yo empiece a atender clientes desde un punto de vista del salón de belleza en mi casa o mi esposa y resulta que quiera ponerle tinte a alguien y el tinte toma, no sé, una, dos, tres horas y tengo un estacionamiento de visita prácticamente monopolizado con dos, tres personas que están teniendo el mismo tiempo, afectando el resto de la propiedad horizontal. Y depende de la profesión, ¿no? Entonces depende de la profesión, depende muchísimo de la profesión, pero eso lo convierte entonces en un tema muy subjetivo y no objetivo, Flor. No, está el caso, está el caso, como me escriben acá, de gente que se puso a hacer dulce y empanadas y cuantas cosas y consumían más gas. Así es. Bueno, pero a veces súbele la cuota a ese. Sí, el tema es que no se puede subir la cuota porque como tal, pues, es que no se puede hacer, profesor. No es súbele al que lo haga, es que simplemente está ejerciendo una profesión, un oficio dentro de una unidad inmobiliaria que no tiene el diseño para eso. O sea, digamos que ese dulce, voy a poner un ejemplo, posiblemente no es el mejor ejemplo, pero ese dulce lo viene a retirar el propietario a la unidad inmobiliaria. Y yo hago, sí, quince, veinte, treinta dulces al día. Entonces tengo veinte, treinta personas extrañas entrando al edificio que el propietario tampoco conoce, porque simplemente es una transacción comercial entrando al PH, brindando la inseguridad al resto de los propietarios. Entonces son muchos elementos que hay que poner en la mesa para analizar este artículo treinta de la ley 284. Oiga, siempre que Mario Vargas viene aquí, usted sabe que la gente pregunta de todo, porque como él sabe, de masa de PH. Aquí me mandan, de hecho, una imagen, esto dice que es en O Barrio. La publicidad dice esto. Seguimos con los mini apartamentos a precios de lujo. Setenta y cinco mil dólares por veinticuatro metros cuadrados. Mayor ahorro, mejor calidad de vida. Y la persona me pregunta, ¿esto se puede? O sea, allí en ese espacio de veinticuatro metros cuadrados no hay cocina, no hay comedor. ¿Eso aplica para PH? Sí, de que aplica, aplica. El principio de PH es un principio muy amplio. Hablábamos hace algunos días atrás de que hay edificios de estacionamiento que aplican para PH. Ok, y evidentemente en un metraje menor de veinticuatro metros, pero no veo desde un punto de vista jurídico, propiedad horizontal, que eso sea un impedimento. Esa publicidad que tú lees, Flor, no es un impedimento. Ya ahí quedará desde un punto de vista de densidad para el Ministerio de Vivienda en los planos de aprobar o no un diseño de ese tipo. Dependiendo del que quiera comprar una caja de fósforo, ¿no? Porque vivir así, como que no. Dice, no entiendo. ¿Ahora no quieren el emprendimiento cuando antes se promovía? Dice un oyente. Mira, yo fui un crítico, bueno, corrijo, no es que fui un crítico del emprendimiento, porque todos fuimos emprendedores y sigo siendo emprendedores en muchas cosas. Lo que soy, he sido un crítico de emprender afectando a terceros. Como bien lo mencionaba el profesor, o sea, utilizar gas en un edificio, evidentemente es que el resto de tus vecinos sean socios de ti pagándote el gas que tú utilizas para cocinar dulces, empanadas, arepas o cualquier tipo de producto comestible que utilice el gas. Entonces yo creo que eso no es justo simplemente para el resto de los propietarios que pagan una cuota y sufragan ese gasto del consumo de gas. Por lo menos ese del emprendimiento lo paga, pero hay los que no pagan. Ese es el que paga, por lo menos. Por lo menos. Y tú sabes que en esto de la pandemia, con un caso muy similar a esto del gas, hubo un propietario que al llamarle la atención lo que él decidió fue comprar cinco tanques de 25 libras, hacer una conexión ilegal dentro de su unidad inmobiliaria y decir, yo no utilizo tu gas, yo utilizo mi gas. Evidentemente violando las normas en materia de seguridad. Porque no se puede meter un tanque de gas de ese. Claro, y mucho menos cinco tanques de 25 libras. Pero esas son las cosas que no es que estamos en contra del emprendimiento, pues definitivamente lo apoyamos. Lo que estamos en contra del emprendimiento, tú sabes, violando las normas de seguridad y violando los principios en materia de propiedad horizontal. Ese es el tema que debemos analizar antes. Sí, sí, parece que ese es el punto, ¿no? O sea, es residencia, es residencia. O sea, hay casa, o sea, apartamento, pero es residencial. Y el ejemplo que pone Mario Vargas es real. O sea, sí, los salones de belleza que sucumbieron, y dice, ah, no, pero yo lo hago en mi casa. Bueno, pero ocupas el estacionamiento de visita por varias horas, utilizas más agua del edificio, el edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Mira, aquí le dice Mario, un oyente. Yo estoy haciendo mi traslado de hipoteca de un banco a otro banco. Ya tengo todo listo. Solo me falta el pajisalvo de la DGI, pero ahora me aparece una deuda grande en mi finca. Nunca nadie me dijo nada de eso cuando adquirí la propiedad. ¿Qué hace esta persona? Bueno, entendamos que cuando él adquirió la propiedad debió presentar el vendedor un pajisalvo de impuesto de inmueble. Por ende, ese saldo que él tiene debe ser del periodo que él es propietario. ¿Ok? En teoría, porque debió presentar, y yo invito al oyente que busque la escritura en la que él adquirió, y debe estar incluido dentro de esa escritura el pajisalvo de inmueble que en su momento presentó el propietario anterior, en este caso el vendedor. Si el PH donde vivo, dice aquí un amigo de nosotros, trompista, compañero de trabajo, tiene gas central, y yo compro de los tanquecitos para uso personal, ¿eso es legal? No, es ilegal. Totalmente ilegal. Dígale que deje la corrupción. Todo edificio que fue diseñado con un gas central no es permitido bajo ninguna circunstancia introducir un tanque de gas de 25 libras o de cualquier cantidad de libras. Eso no es permitido, es totalmente ilegal. Bueno. Yo le tengo pavor a eso. Bueno, y con todas las desgracias que han ocurrido, profesor. No, no, de verdad. Y que no todas son de tanquecitos de gas, sino del sistema de gas central del mismo PH y han ocurrido tragedias. Imagínense ahora el tanquecito de gas. Sí, y ojo, yo les digo algo. Yo creo que tampoco hay que estigmatizar al gas. Yo creo que el gas dentro de todo y cuando uno hace un análisis a nivel internacional y me he sentado con especialistas en el tema, el gas es muy seguro. Lo que no tenemos nosotros como ciudadanos es esa educación, esa formación para prever situaciones como esa. Por eso el olor a gas tiene ese olor tan peculiar. Y es para decirnos, oye, aquí hay una fuga. Hay un problema. Verdaderamente el gas no tiene olor. Le añaden este químico, creo que es, para que huele y uno se dé cuenta que hay una fuga. Exactamente. Contrario a un tema eléctrico, que es la otra vía que tenemos, que pues simplemente no anuncia un cortocircuito y podemos tener un incidente como tal. Entonces yo creo que no es estigmatizar el gas, es también educarnos. Y aquí es un trabajo no solamente del PH, sino también del benemérito cuerpo de bomberos. ¿Qué hacer frente a una fuga o una posible fuga de gas? Yo creo que eso es lo que debemos trabajar. Con la regla, o sea, si no puedes meter un tanquecito de gas, no puedes. Sencillo. Si no cumplen, ¿por qué tú no? Y te digo que es muy común escuchar cuando se habla sobre este tema. No es que mi edificio olía a gas, pero pedimos no llamar a los bomberos. Señores, si hay un olor a gas, hay que llamar a los bomberos. Yo creo que eso no es negociable. Esa es la institución y los profesionales en temas de gas y materia de seguridad. El no llamar a los bomberos yo creo que no aporta y no ayuda a resolver un posible problema. Entonces yo creo que eso también hay que empezar a trabajarlo en los andadores. Lo que pasa, don Mario, don Mario, lo que pasa es que lo de los bomberos también es un suplicio. Y ellos, con todo lo que yo respeto y admiro al Benemérito Cuerpo de Bomberos, lamentablemente no han estado a la altura de este problema de, ¿cómo es? La hermeticidad. Oh, sí. No han estado y han hecho padecer a edificios y a otros un modelo de pH una eternidad. Claro, pero es lo correcto, profesor. Yo coincido con usted y he sufrido, conozco pH que tienen dos años obteniendo una prueba de hermeticidad sin gas. ¿Ok? Eso no puede ser. Y si no puedo meter tanques de 25 y el sistema eléctrico no está apto para introducir elementos electrónicos como calentadores, como estufas, como secadoras, ¿ahora qué hago? Dentro de un apartamento como el que bien describe Flor de 25 metros cuadrados, o sea, ¿cómo convivo? ¿Cómo hago las necesidades básicas de lavar, de cocinar? Entonces, coincido de que a veces la respuesta del benemérito cuerpo de bomberos no ha sido la más esperada, pero bueno, es lo correcto, no podemos hacer nada porque en uno de los primeros casos que tuvimos de esa explosión que evidentemente hubo unas afectaciones y que costó vidas humanas, lo que se habla es producto al olor a gas que hiciste. ¿Por qué no llamaste al benemérito cuerpo de bomberos? Y yo creo que esa es una decisión o un hecho que tenemos que revivir y conocer las consecuencias que puede producir una decisión como esta frente a la comunidad, al administrador y a la junta directiva. Yo le tengo tanto miedo a eso, pero tanto que preferí gastarme un billete y ponerle a la señora Lorena una estufa eléctrica con horno eléctrico. Oye, de verdad, es que las noticias que salieron en algún momento eran claro, eran de terror y espanto. Y más del 70% de los incidentes ha cargado muertes en esos apartamentos. Flor, ¿se acuerda la pobre una mujer de origen asiático con el tanquecito justamente tratando de ponerle la válvula? Creo que le forzó y no sé qué pasó, salió una chispa y ¡pau! Sí. Aquí están llegando muchas preguntas, pero yo tengo que contar algo que me pasó a mí ahora que el profesor dice lo de la estufa eléctrica. Yo tengo una estufa que es una muy buena estufa, de hecho la tengo, no sé, hace como 11 años, una estufa de gas, pero yo no me había percatado que la estufa también la puedo conectar a la electricidad. Vinieron a hacer la hermeticidad que demoró siete meses. Yo me compré una estufita eléctrica de un fogón, eso fue por un padecimiento entre la estufa eléctrica, la arrocera y el air fryer, ¿no? Tratando de usar todo en siete meses. Cuando fueron a conectar al gas me di cuenta que la estufa era eléctrica. No, no, ¿qué le pasa a ella? Y padecí. Mira, sal de aquí, Flor, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. No puede ser que era de gas y eléctrica al mismo tiempo. Sí. Sal de aquí. Yo no podía creerlo, yo padecí, pero bueno, casos y cosas, así que los que están haciendo la hermeticidad revisen su estufa, no voy a hacer que le pase la de Flor. Dicen, el PH Forest Gate se está realizando una construcción de un proyecto de forma ilegal, no tiene planos aprobados, eso puede ser posible y a pesar de no aprobarse en junta de propietarios, la promotora continúa el proyecto porque está seguro que le van a dar permiso. Usted se conoce en este caso. No puede iniciar un proyecto de construcción sin los permisos. Sin permisos, ¿verdad? Exacto, de municipales, en este caso, pues de ingeniería municipal, así que eso evidentemente es ilegal. Si el proyecto ha iniciado, sin estos permisos, deben colocar las denuncias pertinentes y las autoridades se harán cargo evidentemente de esa construcción que ha iniciado de manera ilegal. Eso es indiscutible. Aquí hay promotores que cuando van a llevar a los bomberos para la inspección de ocupación le pagan el desayuno al inspector y consiguen el permiso si quiere inspeccionar la obra. ¿Por qué cree que hay muchas construcciones que ni siquiera cumplen con las distancias mínimas entre los puntos de salida de gas y las salidas eléctricas? No hay inspección. Ojo, no son todos. Hay muchísimos promotores muy responsables en ese sentido. ¿Eso es cierto o no? Bueno, yo no sé si es cierto lo del desayuno, pero sí puedo decir que es común que a veces edificios muy nuevos no tengan extintores o mangueras. Eso sí lo he visto. No sé por qué, ojo, no quiero decir que los bomberos son un elemento diferenciador. Los bomberos son los que van a inspeccionar esa parte. ¿Cómo no se dieron cuenta? Pero ¿sabes algo, Flor? Yo he escuchado y esto lo he escuchado, no me consta, que los ponen, pasan la inspección y los mueven nuevamente para otro edificio. Entonces, no podemos simplemente culpar a los bomberos porque puede haber también un poco de astucia por parte de los promotores en el momento de solicitar y realizar la inspección para los permisos de ocupación. Entonces, ahí va a depender de varios factores, no solamente el benemérito cuerpo de bomberos. Bueno, allí tienen ustedes todo lo que genera este debate. Bueno, como siempre digo, cuando Mario Vargas viene aquí es como apretar play. Sí, aquí está, no puedo hacer todas las preguntas. Porque es que el tema de PH es un tema, oye, logramos pensar seriamente de tener un espacio fijo con Mario Vargas. Yo creo que eso es... De consultas. Sí. Porque no sé quién le va a pagar, pero... Chucoleta. Es difícil, pero está bien, yo lo hago por amor al arte y por amor a la propiedad y sus tales que de verdad se sufren tanto. pero eso sería bueno. Lo voy a llamar para hablar de eso. Dele, dele, cuente con eso. Ojo, no me quiero ir. Artículo 56, la opinión y el concepto de la Procuraduría fue que sí es legal y que hay que asistir a sus asambleas de propietarios porque si no va a ser sancionado por la inasistencia o no otorgar un poder. Yo creo que eso para mí era uno de los artículos más importantes de lo que había accionado el Colegio Nacional de Abogados y bueno, la opinión, el concepto de la Procuraduría fue ese, creo que es algo a tomar en cuenta y bueno, check sobre ese punto de la ley. Gracias. Gracias, Mario. Salud. Que estés bien. 8.36 minutos, Melissa. Vamos al cambio y continuamos sin más entrevistas.